hola gente estamos en una nueva vídeo reacción de un tema de G se llama entre las sombras bueno gente yo de G creo que conozco un tema que eso comporta creo que lo hizo comporta, que eso comporta? ahora me dijo dudando, no se wow, no importa, no importa, bueno gente me han recomendado este tema dejaré aquí abajo y de verdad espero mucho de G no me acuerdo de nada de él creo que es un tema comporta pero creo, no sé, no tengo puta idea y bueno gente vamos a la vídeo reacción en 3, 2, 1 llevo entre las sombras tanto tiempo que ahora que puedo salir a ver la luz me da miedo llevo tanto tiempo con la mirada en el suelo que ya no recuerdo cómo era el color del cielo llevo tanto tiempo sin sentir jugando a este sin sentido que ahora que quiero sentir ya no puedo llevo tanto tiempo en la mentira del amor y la única verdad es que el amor es sólo un juego llevo tantos años queriendo que alguien me quiera que cuando veo el momento de querer no me atrevo voy besando bocas y perdiéndome entre abrazos otro día y otro día y al final nada nuevo cuento cada paso que me lleva a ti pero es que faltan demasiados para ser feliz apenas queda ya camino si quieres venir corre porque quizás cuando llegues no habrá nada en mí siento que la vida se me va en estas caladas y a la vez la muerte viene a verme y me da alas siento paz en la tristeza y en la pena que me gana yo sé que moriré joven aunque no te guste mamá creo que no vale una mierda que la quiera que me muera que no vuelva no cambia nada en su cara y así de injusta es la vida que te enseña cuando acaba como tú que te vas sin decir nada pues claro que te quiero todavía y yo sigo sintiendo que eres mía pues claro que he llorado como un niño a él cariño que me falta lo tenías claro que me jode verte y no tenerte claro que me duele como no me va a doler perderte no digas tonterías si ha sido el amor de mi vida y tú quizás ni lo sabías pues claro que te quiero todavía si yo sigo sintiendo que eres mía pues claro que he llorado como un niño a él cariño que me falta lo tenías claro que me jode verte y no tenerte claro que me duele como no me va a doler perderte no digas tonterías si ha sido el amor de mi vida y tú quizás ni lo sabías me encantó me encantó de verdad qué letra, qué letra, qué letra gente, qué letra de verdad, muy buen tema le quedó perfecta la melodía esa voz cuando le metió creo que una doble voz ahí me encantó mucho pero mucho más de verdad wow, me encantó bastante me lo voy a descargar este tema porque me gustó bastante y de verdad que lo sentí wow, se ve que le puso que le puso demasiado sentimiento bueno gente, espero que a ustedes también les haya gustado suscríbete, dale like no te olvides de pasar a mi tema que está en la descripción por favor gente, pásate que de verdad me ha gustado hacer ese tema y de verdad espero que le den un like y que se suscriban y nos vemos la próxima chao